Sensibilizar a la comunidad desde los distintos medios y lugares para que adopten y vivan el tema de la discapacidad como algo normal es lo que se pretendía plantear en esta jornada. Tenemos que empezar a mirar toda esta parte de la discapacidad como algo normal y empezar a quitar todos esos temores, todos esos miedos que hay que no nos dejan llegar más allá de lo que queremos hacer. Se debe garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad mediante la adopción de medidas de inclusión que además eliminen toda forma de discriminación. Sin embargo, no en todos los casos se hace efectiva esta disposición. El gobierno tiene unas políticas que son muy asertivas en cuanto a lo que a la discapacidad se refiere. Sin embargo, hay algunas falencias en cuanto a los recursos y la aplicación de estos en el contexto dado que la infraestructura y los materiales para trabajar con este tipo de población es limitada para atender las necesidades que ellos presentan. En Urrao se ha consolidado un trabajo integral en el que se han generado espacios oportunos que buscan ir disminuyendo estas brechas. Incluso desde los centros y las instituciones educativas se está trabajando. La diversidad funcional en la educación es importante y viable dentro de los establecimientos educativos porque nosotros incluimos los niños que tienen sus limitaciones o sus discapacidades dentro del sistema. Muy importante porque apreciamos en realidad la diversidad funcional que existe en nuestra gente y es importante que siempre empaticemos para que podamos construir programas y proyectos conjuntos sin discriminar a ninguna clase de población.